Hizo un video de mi niño con su hermano, iba metido de vampiro en primer plano. El niño desde mi quito me lo esperaba, al fíjame en la sangre, a ver la sangre encebollada. Quiero en mi quito me lo esperaba, que me quedo encerrada, pa' que digan que son malas, la sangre procesada. Esto es una parte de la cultura andaluza que se desarrolla en la provincia de Cádiz. Las chirgotas son nativas de allí, digamos. Ellos están preparándolos durante todo el año, porque es una cosa que es muy laboriosa para coger la música, para coger los versos, sobre todo hay que aprendérselos de memoria. Luego también hay una fantasía en la vestimenta, que también hay que hacerse un vestido especial para las chirgotas. O sea que tienen mucho trabajo, mucho, mucho. Pídeme lo que tú quieras, lo que quieras, pídeme que me toque el cubonazo de una puñetera, ¡eh! No tiene suerte, no tiene suerte, no tiene suerte.